Wilmer, ¿te quedarías a hacerme compañía esta noche? Es que me siento muy sola y ya no soy importante para Sebastián. Wilmer, por favor, solo esta noche. Ay, mi amor, ven aquí, hazme tuya. Carolina, por favor, estoy demasiado cansada. Otro día será. Ay, mi amor, pero a ti qué es lo que te pasa. ¿Acaso no me deseas? ¿Qué pasó con el hombre apasionado y romántico que eras? Mira, Carolina, ese hombre apasionado se encuentra demasiado estresado por cosas que tú no entenderías. Tú solo sabes gastar dinero. Pero es que si yo no trabajo es porque tú no me dejas. Carolina, ya basta, sí. Por favor, otro día será. Estoy demasiado cansado. Por favor, descansemos. Señor, ¿se le ofrece algo? Wilmer, ¿hay alguna novedad por acá? Sí, señor, todo está bien. Es que noto a Carolina extraña, un poco apática. ¿Sabe algo al respecto? No, señor, yo no sé nada. Qué bien. O sea que todo está bien aquí en la casa. Sí, señor, todo marcha muy bien. Definitivamente no me equivoqué al contratarlo a usted. Con permiso, señor. ¿Se le ofrece algo más? Sí. Wilmer, por favor, prepárame el auto que tengo que salir. Con permiso. Gracias. Gracias. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Soy yo, señora. Quería saber si se le ofrece algo. Nada. Solo estaba buscando mi libro para leer. ¿Por qué siempre andas tan misterioso, Wilmer? No, señora, yo solo cumplo con mi deber. Wilmer, ¿tú sabes algo sobre esta carta? No tengo conocimiento de la carta, señora. Wilmer, tú tienes que saber algo. ¿Tú qué me estás ocultando? Nada, señora. Yo solo hago lo que se me pide. Por favor, Wilmer, dígame la verdad. Sebastián, ¿tiene que ver algo con esta carta? Señora, le repito, no tengo conocimiento. Si no se le ofrece algo, me retiro. Con permiso. Su bebida, señora. Siempre tan atento, Wilmer. Wilmer, espera. No tienes prisa, ¿verdad? ¿Podrías quedarte otro rato? Tengo otras tareas por hacer, señora. Ay, siempre tan dedicado. ¿Y dónde queda tu descanso? Mi descanso no es importante, señora. Mi prioridad es su comodidad. ¿Y dónde quedan mis deseos? No estoy aquí para cumplir sus deseos personales, señora. Ay, Wilmer, por favor. ¿Qué es esta noche conmigo? Mire que yo no quiero estar sola. Lo siento, señora. No puedo. Esta mañana, Wilmer. Esta mañana, señora. Señor Sebastián, su café. Wilmer, muchas gracias. Voy aquí, Juan. Algunas novedades me avisa, por favor, ¿sí? Como se diga, señor. Con permiso. Gracias. Wilmer, ¿dónde está Sebastián? Él acaba de salir, señora. ¿Y sabe dónde está? No sé, señora. Con permiso, continúo con mi la hua. Señora, confía en mí. Wilmer, por favor, siéntate. Quiero hablar contigo. Wilmer estaba tan preocupada estos días. La carta. Sebastián. Me siento tan sola. Tan perdida. ¿Qué está pasando en esta casa? Wilmer, yo estoy tan joven. Yo debería estar disfrutando de la vida. De mi esposo. Pero ahora todo es tan oscuro. Señora, comprendo su angustia. Pero debe mantener la calma y seguir adelante. Juntos encontraremos respuestas. Wilmer, muchas gracias. Gracias por su paciencia y por su apoyo en estos momentos tan difíciles. Yo estoy aquí para usted. Y quiero que sepa que siempre puede confiar en mí. Con permiso. Señor Sebastián, bienvenido. Wilmer, muchas gracias. ¿Todo bien por acá? Sí señor, todo bien. Permiso. Aló. Sí, ya todo está listo para mañana No, nadie sospecha nada No, no, no Aquí no hay margen de error Todo está bajo control Ok El dinero le estará llegando a su cuenta en horas de la madrugada Yo creo que no haya ningún inconveniente Bien Nos vemos en el lugar acordado Ah, y recuerde Mucha Pero mucha discreción ¿Qué está haciendo Sebastián? ¿En qué se ha metido? Esto es mucho más peligroso de lo que imaginaba Sabemos todo y no te saldrás con la tuya ¿Y qué vas a hacer? ¿Denunciarme? Sí, Sebastián No permitiré que sigas con tus planes sucios y corruptos Descubrí lo de la carta Y sé perfectamente el plan que tienes Carolina, tú no sabes nada Esa carta no significa nada Señor Escuche este audio Ok El dinero le estará llegando a su cuenta en horas de la madrugada Yo creo que no haya ningún inconveniente Wilmer Usted no tiene ningún derecho a estarme espiando a mí en mis conversaciones privadas Usted tiene derecho, Sebastián Pero no me dio otra opción Yo fui contratado para esto Wilmer, cuando lo contraté Lo contraté como mi mayordomo No como un entrometido El gerente de esta empresa me contrató para ser su mayordomo Pero en realidad soy un detective Y tras las sospechas del señor Alejandro Copete Por pérdidas de dinero Se le interceptó a su teléfono Se reunieron documentos Y ahora tengo pruebas para incriminarlo Mire, está bien, sí Pero todo lo que hice Lo hice por Carolina Lo hice por nuestro bienestar Ustedes no saben las presiones a las que estoy sometido ¿Presiones? Esto es inmoral Es ilegal Esto tú no lo hiciste por nosotros Lo hiciste por ti Por tu avaricia Y por tu necesidad de control Señora Carolina Yo me voy Pero por el aprecio que le tomé Usted puede tomar una decisión Continuar con este delincuente O tener un camino libre Nos veremos pronto Carolina ¿Qué piensas hacer? Soy tu esposa Empaca que nos vamos Pase lo que pase No te dejes llevar de la ambición Porque puedes alterar la paz mental Y el bienestar físico De aquellas personas Que tanto te importan No vale la pena poner en riesgo tu libertad Así que haz siempre lo correcto Cuéntanos cuál es tu opinión Y déjala en un comentario Y déjala en un comentario